Miren amigos, otra cosa que obliga a hablar de unidad a lo interno del partido de la liberación mexicana es el próximo proceso electoral que viene de las elecciones municipales, pues como los plazos electorales del cronograma electoral de la junta central electoral avanza y con independencia de lo que puedan decidir las altas instancias del PLD, la dirección, la máxima dirección del PLD, los PLDistas con aspiraciones a posiciones municipales en las próximas elecciones municipales a alcalde, regidores, suplentes, etc. Están obligados a conformar sus alianzas en la construcción de sus candidaturas, lo que hace muy probable que esto contacten con cuadros y militantes del partido de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Si las altas instancias del PLD, es decir, su dirección, toman decisiones contrarias a lo que están haciendo los aspirantes a candidatos del PLD en las posiciones municipales para las próximas elecciones municipales nacionales de febrero del año 2024. Como ya avanzaron a ver Martínez Durán y Jaime David Fernández Mirabal en videos que pululan en las redes sociales, hay un video de Jaime David que se hizo popular y están las declaraciones que dio el propio candidato presidencial en la emisora Z101 en el gobierno de la mañana. Pues, si la alta dirigencia se mantuviera en sus treces, pues, esto sería un gran problema para el partido de la liberación dominicana y para la candidatura presidencial de Abel Martínez Durán. Porque Abel Martínez Durán como candidato presidencial va a quedar muy mal porque él ha dicho que no hay alianzas, que no hay alianzas con quienes se aliaron y apoyaron al PRM en las elecciones del año 2020. Y es que en las elecciones del año 2020, siete partidos políticos apoyaron al partido revolucionario moderno. Entre ellos estuvo la fuerza del pueblo del expresidente de la República, Leónel Fernández, y para el año 2024, es decir, para las elecciones del año que viene, se cuenta ya con 17 partidos que irán apoyando al partido revolucionario moderno. Irán en alianza con el PRM, 17 partidos políticos de República Dominicana. Entonces, aparte del partido revolucionario dominicano, uno de pronto no ve con quién se podría aliar el partido de la liberación dominicana de cara a las elecciones del año 2024, porque no hay opciones. Uno no la ve porque los principales están en alianza con el partido revolucionario moderno. Entonces, la alianza natural sería con la fuerza del pueblo, porque aquí en esta plataforma hemos hablado de que morados y verdes son todos peledeístas, son los hijos de voz, y aunque las diferencias corporativas le dividieron, siguen siendo el PDB, verdes y morado, conforman una sola línea de pensamiento. No tienen diferencias ideológicas, no tienen diferencias programáticas, solo lo dividieron las diferencias corporativas que dividieron a sus dos líderes, y ambos están encabezando uno de los cuerpos del PLD. Entonces, Abel insiste al día de hoy en que su alianza, en que la alianza de su candidatura, en que la alianza del PLD será con el pueblo, algo que también repite constantemente, últimamente el presidente de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, de que su alianza será con el pueblo dominicano, un estribillo que parecería siempre repetir quienes no tienen posibilidades de alianza con fuerzas políticas significativas. Por lo que se ve, el PLD por todos lados tiene grandes problemas, porque si las decisiones de las altas instancias son contrarias a los intereses de los aspirantes a candidaturas de elección popular en las elecciones municipales de febrero, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Pues nada, simple, esos aspirantes a candidatos van a hacer sus negociaciones, como la están avanzando, con miembros de la fuerza del pueblo, que es su opción natural y otras fuerzas políticas, contrario a lo que está planteando la alta dirigencia del PLD, y eso acrecienta la dispersión que se ve y se seguirá viendo en esa fuerza política.